Niños, la clase va a comenzar con su maestro Nancy Blues Discos y sonido Nancy desde la ciudad de los palacios para el mundo Papi, papi, me vas a poner mi cumbia, ya no estés chingado mi hijo Esta es la música grabada en discos de acetato Esta es la música grabada en discos de acetato El Metropoli de Colombia, Nancy Blues El Metropoli de Colombia, Nancy Blues La Colombia no me incluyo, se ve aquí en su ciudad de Vigo La música sabrosa de Colombia, aunque usted no lo crea La música sabrosa de Colombia, aunque usted no lo crea Colombia es música, comida, gaitas y guarachas Hay niveles para todo, pero como este, ninguno El Rey de la Cumbia Colombiana en la Ciudad de México El Rey de la Cumbia Colombiana en la Ciudad de México Discos y sonido Nancy desde la ciudad de los palacios para el mundo Papi, 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 me vas a poner mi cumbia, ya no estés chingado mi hijo Los compadres del sabor Este es otro nivel, rumbo al dos mil veinte Los compadres del sabor Este es otro nivel, rumbo al dos mil veinte Un saludo especial para discos fuentes Sonolux, undina y discos tropical en Colombia Un saludo especial para discos fuentes Sonolux, undina y discos tropical en Colombia El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Plus El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Plus El papá de los pollitos, perraquitos, Nancy Plus ¡Gracias!